Oferta de casa en venta en buen estado, de tres plantas, en inmediaciones de la avenida Suecia, dos cuadras hacia el sur. La casa cuenta con tres dormitorios, cocina con cajonería baja y comedor de diario, ambiente de living comedor, estar familiar, terraza, patio, además cuatro tiendas, dos de ellas hacia la calle. Esta casa cuenta con seis dormitorios medias aguas y baño compartido para alquiler, con vista panorámica a la ciudad, cerca hospitales, colegios, mercados, entidades financieras y cajeros automáticos. A cinco minutos del mercado San Antonio, el precio es ofertable, 170 mil dólares. Más información comuníquese con el propietario.